El Ministerio de Agricultura llegó a un acuerdo con la Federación de Productores de Maíz Amarillo. Ellos decidieron levantar las medidas de fuerza en San Martín. Ambas partes firmaron un acta de acuerdos donde se contempla la instalación de una mesa técnica para el trabajo de articulación comercial y también el apoyo técnico en semillas y maquinaria. También se resolvió el costo del maíz que será adquirido por el sector. Como se recuerda, la semana pasada el Ministerio de Agricultura, José Arista Arvindo, participó de una reunión similar con los productores de esa región. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo por el pedido de los dirigentes que el Ministerio les adquiera la producción total de este cereal. Pero para conocer con mayor precisión estos acuerdos a los cuales se ha llegado con la Federación de Productores de Maíz Amarillo Duro, tenemos en línea telefónica al señor Román Condori, el exdirector general de articulación gubernamental del Ministerio de Agricultura y Río. ¿Cómo está, señor Condori? Buenas tardes. Gracias por atender a nuestro llamado. En principio, ¿cuáles son las pautas principales a las cuales se ha podido abordar luego de esta instalación de mesa de diálogo? Bueno, ante todo, mi saludo cordial hacia usted, señorita Berifer, y por su intermedio a toda la vasta audiencia de esta importante emisora del país. Bueno, como usted ha señalado, ya se tuvo en un primer momento la decisión del señor ministro José de Arista para poder inmediatamente tomar contacto y callar una mesa de trabajo con los productores de maíz amarillo duro en la región de San Martín. Todavía la semana pasada, y posteriormente, en vista que por estas propuestas que se han venido trabajando en su momento también se hizo conocer, bueno, ellos capitalizaron su medida, tuvieron una medida, digamos, una posición, ya como usted conoce, han estado exigiendo 30 mil toneladas o un precio de 1.200 soles por tonelada, y eso naturalmente no era viable y que la compra la ADA el Estado. En ese sentido, en esta oportunidad, conjuntamente con los congresistas de la República, distintos congresistas especialmente de la región San Martín, entre ellos José Villanueva, César Villanueva, Rolando Reati, y otros congresistas como Elmer Trujillo y la congresista Saavedra, tuvieron la voluntad de acompañar al Ejecutivo y poder entablar la reunión conjuntamente también con el gobernador regional de San Martín. Y bueno, usted ha visto los acuerdos correspondientes porque principalmente el rol del Estado ha sido en esta oportunidad articular el trabajo entre los productores, maiceros, agricultores de la zona, buscar con razonabilidad los precios de equilibrio que permitan articular, en este caso, a los productores o empresarios agrícolas de la zona. Señor Condori. Y bueno, se han llevado importantes acuerdos. Primero, que en esta instalación de la mesa permita trabajar el tema de la articulación comercial, que usted lo ha señalado, el apoyo técnico en semillas y maquinaria, y que esta reunión se lleve a cabo tanto en Tarapoto como en la ciudad de Lima. Señor Condori. Por otro lado, sí. ¿En qué quedó esta solicitud que la semana pasada frustró el levantamiento de este paro en principio, de que el Estado tenga que comprar, tal como ocurrió con el tema de la producción de la papa y esa huela que se realizó por parte de los productores, que en esta oportunidad también el Estado tenga que comprar lotes de maíz duro? En este caso, la compra va a ser por parte de las empresas agrícolas locales de la región San Martín, de los productores. Hay una especie de intermediación, digamos, no favorable a los agricultores. Y ahora justamente los agricultores organizados a través de tres acciones y a través principalmente de la federación puedan abastecer la producción de maíz amarillo duro a estas empresas a un precio de equilibrio que se ha señalado en el acta de acuerdo, que también ellos terminan básicamente un bono de calidad que corresponde a 15% de humedad. Inicialmente las empresas han estado pidiendo no mayor, hasta 12%. Esto se ha buscado un punto de equilibrio que sea un 15% de humedad, 1% de impurezas y sin presencia de hongos. Y esto significa que también a nivel de post cosecha los agricultores se preocupen por la calidad del producto que puedan abastecer a estas empresas locales que son. Prácticamente la cadena es más importante. Y eso significa también, porque la producción avícola no significa también mayor costo que pueda encarecer también el precio del pueblo en esta zona del país. Señor Condori, ¿y qué participación ha tenido o van a tener los gobiernos regionales en la mejora de la situación de los productores de maíz? Bueno, inicialmente existe la voluntad política. Ellos han manifestado que tienen almacenes, particularmente en La Picota y en otros lugares para poder ayudar también a establecer esta cadena conjuntamente o al almacenamiento conjuntamente con los productores y también en lo que corresponde a la disponibilidad. Sabemos que ellos también tienen un compromiso territorial. No se olvidan que el Ministerio de Agricultura y Llego ha transferido 17 funciones y competencias a los gobiernos regionales y ellos tienen también la tarea en su territorio de asumir un conjunto de responsabilidades como el tema de la asistencia técnica, del mejoramiento de la competitividad, etcétera, etcétera. Es decir, un trabajo articulado entre gobiernos centrales, gobiernos regionales, transversal también para que se pueda de alguna manera mejorar la situación de los productores. Finalmente, señor Condori, entonces ya se puede hablar de la liberación de un tramo de la carretera Fernando de la Úndeterre que estaba de alguna manera ocupada por los huelguistas. Sí, efectivamente, porque el primer punto de negociación para el diálogo y para buscar consensos justamente ha sido la posición clara y el señor ministro José Arista de que la federación levante la medida de fuerza. Y ese punto de partida creo que en el momento del transcurso del diálogo, ellos mismos a través del señor Johnny Acevedo, comunicaron a sus bases para que pueda haber libre transitabilidad de los vehículos en esta región y exista paz y tranquilidad en esta zona. Muy bien, muchísimas gracias y agradecemos al señor Román Condori, él es director general de Articulación Gubernamental del Ministerio de Cultura que en efecto nos confirma que se ha logrado, este portafolio logró un acuerdo con los productores de maíz duro, quienes sabemos tenían una paralización que incluso había tomado parte de la carretera Fernando de la Úndeterre desde hace una semana atrás y bueno, se han logrado importantes acuerdos en relación al apoyo que el gobierno central va a brindar con el tema de apoyo tecnológico y de maquinaria y también se espera la participación de los gobiernos regionales para mejorar la situación de los productores de maíz duro.